Me dice que anda llamándome Didi y lo siento que yo no es de cariño. Esta fase me llama Super Riqui y pa' dejarme de sol como un niño. Me dice que anda llamándome Didi y lo siento que yo no es de cariño. Esta fase me llama Super Riqui y pa' dejarme de sol. A mí me tiró a dentro como Cocaína, pa' dejar de la mayor disciplina. Cuando cojo una pizza que es pa' horicina y pa' morirme con esa sencilla. A mí me tiró a dentro como Cocaína y pa' dejar de la mayor disciplina. Cuando cojo una pizza que es pa' horicina y pa' morirme con esa sencilla. Todo lo que quieras que me mande. 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 Yo si me le meto a dentro como si fuera una pista. Baby, ven pa' yo, mojelo pa' artistas. Rica completa, mojelo de revista. Tengo una talla futurista, hita, 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 pute, pute. Mírate, mami, pa' que tú la hoces. En el recente cariño, en el cariño te roces. Tema, me duela. Cuando cojo una pizza que es pa' horicina y pa' dejar de la mayor disciplina. Cuando cojo una pizza que es pa' horicina y pa' morirme con esa sencilla. Cuando me tiró a dentro como Cocaína y pa' dejar de la mayor disciplina. Cuando cojo una pizza que es pa' horicina y pa' morirme con esa sencilla. Yo lo que quiero es que me mande. Comina, comina, comina. Yo lo que quiero es que me mande. 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 Oye que esta tu pa que te estés de ir Oye que te iré la caí Que te iré casi en mí Yo lo que quiere que me mande 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 Tú dice, tú dice, tú dice, tú dice El cant, el electrónico, afinónicafónico Siete, afinónicafónico, crítico Siempre